Tu cara no es de dulzura Tu mirada no es tan fiel Pero tienes una sonrisa De simpática mujer Te metiste en mis venas Al instante en que te vi Seré tu yo para siempre Solo de ti yo seré Cuando me hablas suenan mil Mil campanadas Mil canciones a la vez Cuando ríes me estremezco Y me siento como si fuera a caer Eso y más, tú me haces sentirme bien Cuando hablas, cuando ríes, cuando miras Cuando me hablas suenan mil Mil campanadas Mil canciones a la vez Cuando ríes me estremezco Cuando ríes me estremezco Y me siento como si fuera a caer Eso y más, mucho más Tú me haces sentirme bien Cuando hablas, cuando ríes, cuando miras Cuando ríes, cuando miras Cuando ríes me estremezco Cuando ríes me estremezco Cuando ríes me estremezco Cuando ríes me estremezco Como Full